Soy una ciudad donde solo hay calles vacías Nadie a quien hablar, alguien ha escondido la paz Busco en mi interior, pero no hay señales de vida Toda esta soledad, no cabe en el espacio en que no estás Desde que te fuiste, soy una versión del desierto Sueño con tu cuerpo, duermo con los ojos abiertos Quiero oír tu voz, pero solo escucho el silencio En este corazón, no queda nada si no estoy contigo Nadie está aquí, nadie por ti, nadie como tú pudo hacerme feliz Guarda mis besos, tu lugar, pero mi amor, donde tú estás Muero por ti, solo por ti, nadie ha podido arrancarte de mí Pobre quien me quiera, no sabe nada de lo que le espera No sé fingir, yo solo vivo por ti Parece mentira, pero todavía te espero He intentado todo, a ver si te puedo olvidar Duermes en mi almohada, sigues navegando en mis venas Nadie está aquí, nadie por ti, nadie como tú pudo hacerme feliz Guarda mis besos, tu lugar, pero mi amor, donde tú estás Muero por ti, solo por ti, nadie ha podido arrancarte de mí Pobre quien me quiera, no sabe nada de lo que le espera No sé fingir, yo solo vivo por ti Nadie tan perfecta, nadie tan hermosa, nadie como tú La busco, no la encuentro, yo le pido al viento Que se llene a mí, de tus pensamientos Que me dejen en paz Nadie está aquí, nadie por ti Sigo solo No, 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 no Nadie está aquí, nadie por ti Nadie ha podido arrancarte de mí Pobre quien me quiera, no sabe nada de lo que le espera No sé mentir, yo solo vivo por ti Pobre quien me quiera, no sabe nada de lo que le espera